El femenino del carnaval y segunda princesa. Llegó, llegó el carnaval, llegó el carnaval. Llegó, llegó el carnaval, llegó el carnaval. Llegó el carnaval, llegó el carnaval. Venimos a ser nuevamente premiados en esta canción. Una gran noche a esta figura de la mamá. Muy bien, llegan los premios de la mano de quien? Veremos a Nicolás Carvalho por... Vamos Nicolás. Imágenes críticas que acompaña también... Cortelina Brardy y Nicolás Carvalho entregan por Imágenes críticas. Llegó, llegó el carnaval. Llegó el carnaval, 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 llegó el carnaval. ¡Gracias!